Ya el comando de inviter le falta, es showARP, el cual lo que hace es mostrar la tabla de address resolution protocol o protocolo de resolución de direcciones. Lo que hace este comando es mostrar la IP junto a su dirección en MAC. También veremos cómo se contrasta o cómo se compara con el comando que está aquí abajo que es showMAC addressTable cual es aplicable a switches, el que sólo muestra las direcciones MAC pertenecientes a interfaces directamente conectadas y que estén encendidas. Vamos a ver cómo se comparan estos dos comandos. Para quien no entiende aquí en qué se puede diferenciar este del otro, aquí hay una pequeña explicación de cómo ARP trabaja en capa 3 en contraste con MAC addressTable porque trabaja en capa 2. Quien no se acuerda de las capas, aquí está la capa 2 que es la encargada del para bajito aquí. Ahí está. Preparar los paquetes. Y la capa 3 que es la capa de enrutado. Con saber que enrutado ya están más o menos guiados. Vamos a pasar al gerencia 3. Esta topología no la tomen en cuenta. Es simplemente para mostrar los comandos. no tienen por qué recrearlas. Aquí ya tenemos el... Acá. Vamos a partir por R1. En el cual queremos ver showART. Para ver las direcciones. Como podemos ver estos routers están recién prendidos. No tienen ninguna configuración. Si hacemos un show running config. Vamos a ver que están completamente vacíos. Vamos a agrandar aquí. No tienen ninguna dirección. Todas las interfaces están apagadas. Ningún pool de HCP ni nada de nada. Por lo que vamos a pasar a entrar a una interfaz. Y vamos a decirle que la que conecta con R2, que es la 0, va a poseer la IP 10.1. Para que tenga una dirección simplemente. Y la vamos a prender con una shoot down. Esperamos que se levante la interfaz. Se levantó. Nos salimos. Y volvemos a ejecutar el comando showART. Y ahora sí nos muestra algo. Donde podemos ver que el protocolo de internet, IP, junto a su dirección. El tiempo. Como ver recién aún no ya ningún minuto. La MAC a nivel hardware. Nivel físico. Que conecta con esa IP. Que en este caso es la MAC de R2. El tipo de paquete que se envió. Y la interfaz con la que conecta. Interfaz perteneciente a R1. Ya que esa es la que configuramos. Como se puede ver aquí. Y eso sería ARP. Es sumamente sencillo. Si tiene una IP. Nos va a poder mostrar la MAC de esa interfaz. Si no tiene. No muestra nada. Por eso es que. Si ahora vamos a la operación. A la siguiente. Que sería 3.1. Simplemente la levantamos. Sin ponerle IP ni nada. Mismo comando. ShowART. No nos muestra eso. Porque no posee una dirección IP. Con lo que no puede hacer la resolución de. Mostrarnos ambas direcciones. Tanto. De red. Como física. Para eso. Está el comando con el que hoy vamos a comparar. Que es. ShowMAC. AddressTable. Que es aplicable a switches. Por lo que aquí tenemos. El switch. Por ejemplo. El BIOS. Vamos a pasar a él. Vamos a hacer aquí. Ya está. A medio camino. Address. No. 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 Tenía que pasar a este. Niiger. Vamos a pasar al. Que está acá. Este también es un switch. Vamos a decirle aquí. Show. MAC. AddressTable. Nos muestra la. La. VILA. Que básicamente es el mismo. Es. Su. MAC. Por eso nos informa que es. Él. Self en inglés. Y si hacemos el mismo proceso de. Bueno. No el mismo proceso. Sino que. Simplemente. Vamos a levantar la interfaz. Que conecta con otro. Equipo. Para ver si nos otorga. El poder. Visualizar su MAC. Entramos a esa interfaz. Y la prendemos. La que sale del. Switch. Que en este caso es la fase Ethernet. Y vamos aquí. A R2. Igualmente. Encender la interfaz. Vamos a ponerle. No shoot. Nos salimos. Regresamos acá. Y ejecutamos el mismo comando. Y como podemos ver. Como ambas interfaces están prendidas. Ignorando la alerta de que una es. ARP duplex. Y la otra no. Que eso es básicamente. Es de otro tema. Dejemoslo fuera por ahora. Podemos ver la MAC que posee R2. Junto a la forma en que se obtuvo. De forma dinámica. Mediante la interfaz. Fase Ethernet. Pero. Lo que no podemos ver en comparación al ARP. Es que. Esta no tiene la. IP. Nos vamos acá. Vamos a ver que aquí tenemos la IP. Más la MAC. Con ARP. Pero con show MAC. Address. Lo único que nos muestra. Es la tabla de direcciones MAC. Y ese sería como el gran contraste que tiene. El. Comando sirve más que nada. Para cuando se tiene que hacer. Algo como. Configuraciones que veremos más adelante. En. Por security. Seguridad en puerto. Ya que necesitamos. Una dirección MAC. Para asegurar que. No hayan intrusos. A nivel de hardware. Y eso es lo que hace el comando. O estos dos comandos más que nada. Espero que les sirva. Recuerden suscribirse. Darle me gustita. Y nos vemos. Chau.